Dice Desde luego hay que ver el candado tan grande que han formado Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado Zapasar con Andil para al lado sin venir a ver Esta guerra ahora se nace por qué desde el punto y hora Que tú se lo quieres, es la capital Donde me cantan las cantinas, la cantina Que te tomen los huevos más Yo soy la que buscaba por mí Yo soy pobre de la finita Yo vendía o cabanas a mi matimiento de tomate Yo vendía o cabanas a mi matimiento de tomate Y a la hija levanta la pata con sus electrones Con tomando el piso y moche a beso Y con tomando el germán de la sola Y me voy a empezar para el hueso de las tres cebollas Yo vendía o cabanas a mi matimiento de tomate